Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a continuar con el bloque de perspectivas clásicas de Karl Marx. Marx, como ya habíamos mencionado, plantea una situación de tensión binaria y clasista entre el proletariado y la burguesía. A partir de allí, otro de los principales conceptos que va a plantear el autor es el concepto de enajenación. Como ya habíamos mencionado, uno de los principales elementos que redefine el trabajo y el escenario del mundo laboral es que ese trabajo va a ser intercambiable, que se va a intercambiar el trabajo por un salario. Entonces, en esa situación, ya que ya está monetizada y donde aparece claramente el concepto de dinero, también se empieza a generar y empieza a sumar otro elemento de ruptura en la propia esencia del ser humano en relación con la naturaleza. Ahora bien, esa relación de ruptura y esa relación, digamos, de alejamiento del trabajador y del ser humano con respecto a la naturaleza es lo que justamente lo va a alejar de su esencia y lo va a alejar de su propia integralidad. Su propia integralidad. Este concepto de enajenación justamente intenta definir ese plano, intenta definir esa cuestión donde el proletariado claramente se ve explotado dentro de ese escenario y aún más se ve alejado de su propia esencia y su propia integralidad. Ahora bien, Marx ahonda un poco más sobre este concepto también pensando que esa ruptura y ese alejamiento del sujeto sobre su propia esencia está mediada por un elemento material y por un objeto que es ajeno al trabajador y responde a la propia maquinaria en la que está emplazada esa situación fabril. Entonces, acá también tenemos otro elemento para pensar el concepto de enajenación. Pensar que también hay otros hay otras materialidades que interceden y que justamente acompañan este proceso de ruptura del sujeto sobre su propia esencia. Avanzando en esta línea y tratando de pensar cómo el proletariado se mueve y se desarrolla dentro de ese escenario tan conflictivo donde claramente se aleja del proceso de producción y rompe su propia esencia como ser humano, entendida por Marx, aparece otra idea y otra conceptualización que justamente acompaña esto, que tiene que ver con que el proletariado de alguna manera niega a todo ese contexto y toda esa situación que lo interpela y que lo afecta en algún punto en su propia esencia y esa negación se traduce principalmente y se dirige principalmente hacia el otro sector de la sociedad, la otra clase social que Marx pone en un polo opuesto y en un polo clasista que es la burguesía o la clase capitalista. Entonces, en ese proceso de negación, por el escenario anterior que habíamos planteado, es donde Marx de alguna manera empieza a desarrollar la teoría de que es a partir de la negación del proletariado hacia la clase capitalista o hacia la clase burguesa, donde de alguna manera va a poder desarrollar y va a poder ampliar su concepción y su conciencia de clase y será a partir de ahí que la resolución o la salida de ese escenario va a ser un plano de la revolución y va a ser un plano que termine siendo absolutamente disruptivo, no sólo dentro de esa propia relación que veníamos desarrollando y planteando anteriormente entre el proletariado y la clase capitalista, sino también dentro del propio sistema económico y social que plantea el capitalismo. Esa sería la salida y el camino a lo que nos lleva Marx justamente para poder entender y para poder de alguna manera resolver esta tensión binaria y clasista que planteamos en unos inicios. Así que hasta acá llegamos con el autor y espero les haya servido.